a ver la tendencia es motín total white ya es toda una y dicen será ahí y mira cómo está el panelismo de gran hermano lo sientan ahí como si fuera un banco de supeño la entrada está buena es espectacular la entrada está tremenda creo que acá no se gran hermano no en españa o en italia o no esto es en estaña para en españa o en italia en italia en italia yo creo que no me acuerdo si el primer hermano se hizo en españa o se hizo en inglaterra pero mega producciones pero súper producción se toma muy en serio debe ser la temporada número 20 que hacen de gran hermano bien aislado todo te gusta el total white te gusta el smoking si esta vez me encanta solamente voy a bajar un puntito porque creo que le queda un poquito largo pero me parece estupenda está bien el pelo bien está quemado esta vuelta maquillada poco satinado que me gusta y un buen equipo tenía bien fíjate que el ajustado no tenía que ajustar y soltado tenía que soltar si me piache molto su permacaba te gusta si a mí lo que no me gusta de wanda en realidad es que muestra mucho el escote eso no me gusta y me parece bastante guarro siempre tiene muy bajo y las lolas muy afuera pero el resto me gusta muy largo el pantalón la campana era demasiado pesada abajo la altura de ella no acompaña pero la realidad es que es un conjunto que la hace mucho más delgada y si está bien un puntaje por favor a ver vuelvo le has puesto un 9 y yo te pongo un 7 está más cuidada se ha llevado a su peinadora su estilista se lo ha llevado a vivir a aquí ni para se lo ha llevado a vivir con ella eso es el producto de verla verla más prolija es el nuevo divo que ni palacios ok robert que te parece me parece muy lindo el traje perdón el aire acondicionado del verano muy lindo el traje claro obviamente hasta la deja distinguida esta señorita la deja hasta bonas no me gusta ese pelo como de las puntas quemadas nunca me gustó y ella lo sigue adoptando pero bueno igual la de que está mucho más pulida y demás no el pantalón le queda largo seguramente no tuvo tiempo de acortarlo así que menos peluquería y más arreglo más detalles del ruedo del pantalón un pantalón largo queda arruina toda la imagen igual que un vestido largo la caída del pantalón es muy linda el tema es que abajo hay mucho mucho género el taller es brutal pero claro está no 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 se dieron cuenta o se lo se lo dieron en el último momento y salió lo tenía que devolver no creo lo de comprar me imagino la verdad que tiene y creo que le ha picado una 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 vispita en la carita está 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 rozagante por ahí el otoño invierno yo no sé de qué se trata eso aclaro está bien puntaje robert un 8 está bien aprobada viene bien jorge a mí me encanta me parece que está muy elegante me parece que va con el estilo de ella el escote me parece que le queda bien que es parte de su estilo que es sexy a mí me gusta el largo que sea largo si bien ella es un poco baja pero creo que es parte de la tendencia el total white me encanta me parece espectacular me gusta el aro me gusta el maquillaje el peinado yo un voto de confianza un 10 muy bien te diría que sara a veces cuando llegan cosas esas teorías para la mujer llegan buenas pasado mensaje entonces vamos a ver una especie de duelo